ese chiste pero es anécdota que tal me encuentro en la colonia los olivos estamos haciendo nuevamente el reporte de esta inundación el agua literalmente gente bonita me llega pasando los tobillos el pasado viernes 2 de julio la ciudad de Celaya se inundó la causa, el colapso del drenaje si, buenas tardes señor no estuvo pero horrible la inundación todo lo que fue avenida México-Japón Valle de Huasco, donde está el seguro social estaba super inundado no podíamos pasar, todos nos mojamos la lluvia continuó durante varias horas lo que propició que las obras en la México-Japón las colonias Emiliano Zapata Olivos, Fobiste, Camargo y Residencial Tecnológico quedaran cubiertas por el agua y no podía, yo tenía que subir mis muebles porque todo se me andaba metiendo a la... a la... de cámara, a la sala en la central de autobuses y la avenida Irrigación también se vieron afectaciones este vato por ir arrebasando acá el patrón mira, mira ya se atasco está arrebasando mira nomás vamos a ir por el orfan y los niños hija varios automovilistas quedaron varados e incluso se cerraron vialidades y cientos de albergues, mi hermano otros aprovecharon para disfrutar el primer fin de semana de vacaciones y un saludo fraternal a Veracruz, Oaxaca, Carpeche, Yucatán y aunque afortunadamente no hubo vidas que lamentar las personas afectadas pidieron a las autoridades y a los vecinos gandallas hacer lo que les corresponde pero también es culpa de las personas que dejan sus basuras afuera de las casas no las recogen y por lo mismo se van llenando los drenajes aparte también las asociaciones van dejando todas sus cosas tiradas y tuvimos que estar barriendo pero pues tuvo muy fuerte la inundación aparte también no desasolvaron a tiempo las coladeras y también ese es el motivo de que no nos inundábamos mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa, tu voz